Imagina un hombre joven, determinado a descubrir el secreto detrás del éxito y la riqueza. Este hombre, Napoleon Hill, emprendió un viaje que lo llevó a cruzar caminos con uno de los industriales más influyentes de su tiempo, Andrew Carnegie. Pero esta conexión no solo cambió la vida de Hill, sino que también sentó las bases para su búsqueda de conocimiento, que lo llevó a entrevistar a algunos de los millonarios más destacados de la época. Esta historia nos lleva al corazón de la filosofía detrás de Piense y hágase rico. En el comienzo del siglo XX, Napoleon Hill, un joven ambicioso y ávido de conocimiento, se encontró con Andrew Carnegie, un magnante del acero y uno de los hombres más ricos de su tiempo. Carnegie, un defensor del potencial humano y la filantropía, vio en Hill una pasión por aprender y crecer. Carnegie desafió a Hill con una tarea monumental, investigar y documentar los principios del éxito y la riqueza. Esto marcó el comienzo de una asociación única que sentó las bases para lo que se convertiría en el icónico libro Piense y hágase rico. Impulsado por la orientación de Carnegie, Hill se embarcó en un viaje de estudio y exploración. A lo largo de más de 20 años, Hill entrevistó a más de 500 de las mentes más brillantes y exitosas de su época. Entre ellos se encontraban hombres como Henry Ford, Thomas Edison, John Dick Rockefeller y Alexander Graham Bell. Estos líderes empresariales y millonarios compartieron sus secretos, sus filosofías y sus experiencias. A través de estas entrevistas, Hill destiló los principios que se convertirían en el fundamento de Piense y hágase rico. El trabajo y la dedicación de Napoleon Hill culminaron en la publicación de su famoso libro Piense y hágase rico. A través de esta obra, Hill transmitió la sabiduría colectiva de los hombres más exitosos de su tiempo, proporcionando a generaciones futuras un mapa hacia el éxito y la realización personal. Los principios de Piense y hágase rico no son solo teorías abstractas, sino lecciones extraídas de la experiencia de aquellos que lograron grandes hazañas. Esta historia de colaboración, aprendizaje y legado perdura como un testimonio del poder de la determinación y la visión para transformar vidas. Así es como el encuentro entre un joven ambicioso y un titán industrial, junto con las entrevistas a los millonarios más exitosos de su tiempo, dieron origen a uno de los libros más influyentes en la historia de la autoayuda y el éxito. La historia de Napoleon Hill y su búsqueda de conocimiento nos recuerda que las lecciones de aquellos que han triunfado pueden iluminar nuestro propio camino hacia el éxito. En las páginas de Piense y hágase rico encontramos no solo principios, sino el espíritu de colaboración y crecimiento que continúa inspirando a las personas en todo el mundo. En el viaje hacia el éxito y la realización personal, a menudo buscamos un mapa confiable que nos guía a través de los desafíos y nos acerca a nuestras metas. En este libro encontramos precisamente eso, un conjunto de 13 principios fundamentales que sirven como brújula en este camino. Estos principios son como herramientas esenciales en un kit de desarrollo personal, diseñados para transformar tus pensamientos, acciones y en última instancia tu vida. En esta exploración descubriremos cómo cada uno de estos principios puede ser aplicado para abrir las puertas al éxito y la realización que tanto deseamos. Exploraremos juntos los 13 principios que resumen el corazón y el alma de Piense y hágase rico. Es importante recordar que esta grabación condensada, aunque llena de valiosa información, no sustituye la experiencia de leer el libro en su totalidad. Lo que escucharás a continuación es un resumen de los principios claves presentados en Piense y hágase rico. Sin embargo, este resumen es solo una introducción a las ideas más profundas y detalladas que encontrarás en las páginas del libro original. Te animo encarecidamente a que después de escuchar esta grabación, dediques tiempo a sumergirte en las palabras de Napoleon Hill. Estudia y reflexiona sobre cada principio, absorbe su significado y adapta sus enseñanzas a tu vida. Solo al combinar esta grabación con la lectura del libro, podrás aprovechar al máximo la riqueza de conocimiento que Napoleon Hill nos ofrece. Así que adelante, escucha y estudia, pero no olvides la importancia de explorar el libro en su totalidad, para una comprensión más completa y profunda de los principios que pueden cambiar tu vida. Ahora sí, comencemos con el primer principio del libro. Primer principio. Deseo. Todo soñador debe comenzar con el estado mental de desear ser y hacer como punto de partida para atraer éxito. Combinar este estado con el sentido de la imaginación y evitar la indiferencia, pereza o falta de ambición. Para atraer dinero a tu vida, es importante que lo creas como punto de partida y a pesar de que puede tomar tiempo en que se manifiesten los primeros resultados, es importante saber que el riesgo es parte de este proceso. De esta manera, uno puede mantener un estado mental que es el deseo de ganar, que es esencial para el éxito. Uno debe darse cuenta de que todos los que han acumulado grandes fortunas, primero han soñado, esperado, deseado, querido, pensado y planeado antes de haber adquirido el dinero. Todo ser humano que alcanza la edad de comprender la razón de ser del dinero, quiere dinero. Pero quererlo no es suficiente para atraer riquezas. Uno debe de tener un estado mental casi obsesivo para planear las formas y los medios para adquirirlas y ejecutar esos planes con una perseverancia que no acepte el fracaso. Solo así atraerás riqueza. Seguimos en un mundo que constantemente está cambiando, incluso después de 80 años que fue la primera publicación de este libro. Aún el mundo en el que vivimos exige nuevas ideas, nuevas formas de hacer las cosas, nuevos líderes, nuevos inventos, nuevos métodos de enseñanza, nuevos métodos de comercialización, nuevos libros, nueva literatura, nuevas ideas para el cine. Y asimismo, este mundo también requiere de soñadores prácticos que puedan y pongan sus sueños en acción para lograr esto. Los soñadores prácticos han sido siempre y serán quienes establecen los parámetros de la civilización. El mundo se ha acostumbrado a los nuevos descubrimientos y ha demostrado su voluntad de premiar a los soñadores que aportan nuevas ideas al mundo, por lo que significa una excelente oportunidad para iniciar hoy a construir ideas. Los hombres y mujeres que perdurarán en el tiempo son aquellos que soñaron y tradujeron sus sueños en ideas organizadas. Hay una diferencia entre desear algo y estar listo para recibirlo. Nadie está preparado para algo hasta que no crea poder adquirirlo. El estado mental debe ser la creencia y no la mera esperanza o el deseo. Una mente abierta es esencial para creer. Las mentes cerradas no inspiran fe, valor ni convicción. Segundo principio. Fe. La fe se desarrolla por la repetición afirmativa de órdenes a la mente subconsciente. Las emociones de la fe, el amor y el sexo, cuando se mezclan con cualquier impulso de pensamiento, le dan una mayor acción de lo que cualquiera de estas emociones puede hacer por separado. La mente subconsciente se puede transmutar en su equivalente físico. Una mente dominada por emociones positivas se convierte en un refugio favorable para el estado de ánimo conocido como fe. Y cuando se siembra una semilla original de una idea, plan o propósito en la mente es más fácil transmitirlo por medio de la repetición del pensamiento. Al hacer un inventario de sus activos y pasivos mentales, descubrirá que su mayor debilidad es la falta de confianza en usted mismo. Esta desventaja puede ser superada y la timidez se puede convertir en valor mediante el principio de la autosugestión. La aplicación de este principio puede hacerse consignado por escrito por impulso de pensamientos positivos, memorizándolos y repitiéndolos hasta que se conviertan en una parte del funcionamiento de su mente subconsciente. Te invito a ver los ejercicios de esta lectura para más detalles sobre este párrafo. La mente subconsciente es el laboratorio químico en el que todos los impulsos del pensamiento se combinan y se preparan para la traducción a la realidad física. No hace ninguna distinción entre los impulsos del pensamiento constructivos y los destructivos. Funciona con el material con que la alimentamos a través de nuestros impulsos de pensamiento. La mente subconsciente traducirá a la realidad un pensamiento transmitido por el miedo con la misma facilidad con que traducirá a la realidad un pensamiento impulsado por el valor o la fe. Los métodos del pasado, basados en combinaciones económicas de fuerza y de miedo, serán sustituidos por principios más justos de la fe y la cooperación. Por lo que es importante concluir que tanto la pobreza como la riqueza se derivan del pensamiento. Tercer principio. Autosugestión. Este paso hace referencia al medio para influir en la mente subconsciente. La autosugestión es un término que se aplica a todas las sugestiones y a todos los estímulos autoadministrados que llegan a nuestra mente a través de los cinco sentidos. Dicho de otro modo, la autosugestión es la sugestión de uno mismo. Es la agencia de comunicación entre esa parte de la mente donde se lleva a cabo el pensamiento consciente y lo que sirve como el asiento de la acción de la mente subconsciente. Una persona puede alimentar voluntariamente su mente subconsciente con pensamiento de naturaleza constructiva o por negligencia permitir que los pensamientos de naturaleza destructiva encuentren su camino en ese rico jardín de la mente. Al visualizar el dinero que se propone acumular, véase usted mismo prestando un servicio o entregando la mercancía que se propone a dar a cambio de ese dinero. Esto es importante. La persona puede convertirse en el amo de sí misma y de su entorno porque tiene el poder de influir en su propia mente subconsciente y a través de ella lograr la cooperación de la inteligencia infinita. Cuarto principio. Conocimiento especializado. Hay dos tipos de conocimiento. Uno es general y el otro es especializado. La acumulación de grandes fortunas requiere de poder y el poder se adquiere a través de un conocimiento especializado altamente organizado y dirigido de forma inteligente. Pero el conocimiento no tiene que estar necesariamente en posesión de la persona que acumula la fortuna. La persona que puede organizar y dirigir un equipo de trabajo conformado por personas que poseen conocimientos útiles para la acumulación de dinero es tan educada como cualquier integrante de su equipo. Todo aquello que se adquiere sin esfuerzo y sin costo es generalmente poco apreciado y muchas veces es desacreditado. Una de las cosas extrañas acerca de los seres humanos es que valoramos sólo aquello que tiene un precio. Las personas tienen una debilidad para la que no hay remedio. Es la debilidad universal de la falta de ambición. Quinto principio. Imaginación. El taller de la mente. La imaginación es literalmente el taller donde se forjan todos los planes creados por las personas. De todas las épocas de la humanidad esta es la más favorable para el desarrollo de la imaginación porque es una época de cambios rápidos. Por todas partes uno puede conectarse con estímulos que desarrollan la imaginación. La única limitación de las personas dentro de lo razonable se encuentra en el desarrollo y en el uso de su imaginación. La facultad imaginativa funciona de dos formas. Una de ellas es conocida como imaginación sintética y la otra como imaginación creativa. La imaginación sintética. Por medio de esta facultad uno puede modificar viejos conceptos, ideas o planes en nuevas combinaciones. Es la imaginación más utilizada por el inventor. La imaginación creativa. El hombre tiene comunicación directa con la inteligencia infinita. Los grandes líderes de negocios, de la industria y las finanzas y los grandes artistas, músicos, poetas y escritores fueron grandes porque desarrollaron la facultad de la imaginación creativa. El deseo es sólo un pensamiento, un impulso. Es vago y efímero. Es abstracto y no tiene ningún valor hasta que se haya transformado en su contrapartida física. Si bien la imaginación sintética es la que se utiliza con mayor frecuencia. En el proceso de transformar el impulso del deseo en dinero, debe de tener en cuenta el hecho de que podría enfrentar circunstancias y situaciones que requieran el uso de la imaginación creativa. Las ideas son los puntos de inicio de todas las fortunas. Las ideas son producto de la imaginación. Una idea es un impulso de pensamiento que estimula la acción por medio de un llamamiento a la imaginación. Así son las ideas. Primero le das vida, acción y orientación y luego ellas adquieren su propio poder y eliminan todos los obstáculos. Las ideas son fuerzas intangibles pero tienen más poder que los cerebros físicos que las crean. Tienen el poder de seguir viviendo después de que el cerebro que las crea haya regresado al polvo. Sexto principio. Planificación organizada. La cristalización del deseo en acción. Si el primer plan que adopta no tiene éxito, reemplácelo con otro. Y si este nuevo plan no funciona, cámbialo entonces por otro. Y así sucesivamente. Hasta que encuentre un plan que funcione. Este es el punto en que la mayoría de los hombres se encuentran con el fracaso. Debido a su falta de perseverancia para crear nuevos planes en reemplazo de los que han fracasado. Si su experiencia resulta ser un fracaso, será por la razón de que carece del fuego de la perseverancia para reconstruir sus planes. Hay dos clases de personas en el mundo. La primera son líderes y la segunda son seguidores. La mayoría de los grandes líderes comenzaron como seguidores. Se convirtieron en grandes líderes porque eran seguidores inteligentes. Con pocas excepciones, el hombre que no puede seguir a un líder de un modo inteligente, tampoco podrá convertirse en un líder eficaz. Un seguidor inteligente tiene muchas ventajas, entre ellas la oportunidad de adquirir conocimientos de su líder. Estas son las principales cualidades del liderazgo. Número 1. El valor inquebrantable basado en el conocimiento de sí mismo y de su ocupación. Número 2. El autocontrol. Número 3. Un gran sentido de la justicia. Número 4. Precisión en las decisiones. Número 5. Precisión en los planes. Número 6. El hábito de hacer más de lo que corresponde. Número 7. Una personalidad agradable. El liderazgo exige respeto. Número 8. Simpatía y comprensión. Número 9. El dominio de los detalles. Número 10. Disposición para asumir toda la responsabilidad. Número 11. Cooperación. Hay dos formas de liderazgo. La primera, y con mucho la más eficaz, es el liderazgo con el consentimiento y el apoyo de los seguidores. La segunda, es el liderazgo por la fuerza, sin el consentimiento y el apoyo de los seguidores. Las 10 causas principales del fracaso en el liderazgo. Número 1. Incapacidad para organizar detalles. Número 2. Falta de voluntad para prestar un servicio humilde. Número 3. La expectativa de una retribución por lo que saben en lugar de lo que hacen con lo que saben. Número 4. El miedo a la competencia de los seguidores. Número 5. La falta de imaginación. Número 6. El egoísmo. Número 7. La falta de moderación. Número 8. La deslealtad. Número 9. El énfasis en la autoridad del liderazgo. Número 10. El énfasis en el título. Número 9. Uno debe adoptar y seguir la fórmula CCE, que significa que la calidad más la cantidad y el espíritu adecuado de cooperación es igual a un servicio perfecto de ventas. La calidad del servicio se interpretará en el sentido del comportamiento de todos los detalles en relación con su posición de la manera más eficiente posible, con el objeto de la mayor eficiencia siempre en mente. La cantidad del servicio se entiende como el hábito de prestar todos los servicios que puedas, en todo momento, con el propósito de aumentar la cantidad del servicio prestado, ya que desarrollamos una mayor habilidad a través de la práctica y la experiencia. El énfasis se coloca de nuevo en la palabra hábito. El espíritu de servicio se interpretará en el sentido del hábito de una conducta agradable y armoniosa que induzca a la cooperación de los socios y compañeros de trabajo. La importancia de una personalidad agradable se ha destacado por ser un factor que le permite a uno prestar servicios con el espíritu apropiado. Las 30 causas principales del fracaso. Número 1. Antecedentes hereditarios desfavorables. Número 2. La falta de un propósito bien definido en la vida. Número 3. La falta de ambición para estar por encima de la mediocridad. Número 4. Educación insuficiente. La educación no consiste en los conocimientos, sino en los conocimientos aplicados de manera efectiva y persistente. Las personas reciben un pago no solo por lo que saben, sino sobre todo por lo que hacen con lo que saben. Número 5. La falta de autodisciplina. Número 6. Mala salud. Número 7. Influencias ambientales desfavorables durante la niñez. Número 8. La dilación. Número 9. Falta de perseverancia. Número 10. Personalidad negativa. Número 11. La falta de control del deseo sexual. Número 12. El deseo incontrolable de algo por nada. Número 13. La falta de un poder de decisión bien definido. La indecisión y la dilación son hermanas gemelas. Número 14. Uno o más de los seis temores básicos. Número 15. Selección errónea de una pareja en el matrimonio. Número 16. El exceso de precaución. Número 17. Selección errónea de asociados en los negocios. Número 18. La superstición y los prejuicios. Número 19. Selección errónea de una vocación. Número 20. La falta de concentración en el esfuerzo. Número 21. El hábito del gasto indiscriminado. Número 22. La falta de entusiasmo. Número 23. La falta de moderación. Número 24. La incapacidad para cooperar con los demás. Número 25. Tener un poder que no sea adquirido mediante el propio esfuerzo. El enriquecimiento rápido es más peligroso que la pobreza. Número 26. Deshonestidad intencional. Número 27. El egoísmo y la vanidad. Número 28. Adivinar en vez de pensar. Número 29. La falta de capital. El capital no consiste solo en dinero, sino ante todo en grupos de hombres muy organizados e inteligentes que planean cómo utilizar el dinero de un modo más eficiente para el bien del público y para que sea rentable para ellos. Solo existe un método confiable de acumular y de poseer legalmente riquezas y es mediante la prestación de un servicio útil. Séptimo principio. Decisión. El dominio de la dilación. Lo contrario de la decisión es un enemigo común que deben superar prácticamente todas las personas. El análisis de varios cientos de personas que habían acumulado fortunas muy superiores al millón de dólares reveló el hecho de que cada uno de ellos tenía la costumbre de tomar decisiones con prontitud y de cambiar esas decisiones lentamente si acaso las cambiaban. La mayoría de las personas que no logran acumular dinero suficiente para sus necesidades son en general fácilmente influenciables por las opiniones de lo demás. Si está influenciado por las opiniones de lo demás, no tendrá ningún deseo propio. Siga sus propios consejos cuando empiece a poner en práctica los principios que se describen aquí, tomando sus propias decisiones y poniéndolas en práctica. Elija solo aquellos que estarán en total sincronización y armonía con su propósito. Usted tiene un cerebro y una mente propia. Úselas y tome sus propias decisiones. Si necesita hechos o información de otras personas para poder tomar decisiones, como probablemente lo hará en muchos casos, hágalo con discreción y sin revelar su propósito. Es característico de las personas que tienen pocos conocimientos tratar de dar la impresión de que tienen muchos. Mantenga sus ojos y oídos bien abiertos y la boca cerrada si desea adquirir el hábito de una pronta decisión. Los que toman decisiones con prontitud y sin dudar saben lo que quieren y en general lo consiguen. Los líderes en todos los ámbitos de la vida deciden rápidamente y con firmeza. Esa es la razón principal por la que son líderes. El mundo tiene la costumbre de abrirle espacio al hombre cuyas palabras y acciones muestra que sabe a dónde va. Octavo principio. Perseverancia. El esfuerzo sostenido necesario para mover la fe. La base de la perseverancia es la fuerza de voluntad. Se cree que los hombres que acumulan grandes fortunas son de sangre fría y a veces despiadados. Pero muchas veces son malinterpretados. Lo que tienen es fuerza de voluntad que combinan con la perseverancia, lo cual respalda sus deseos y les asegura la consecución de sus objetivos. La mayoría de la gente está dispuesta a desistir de sus objetivos y propósitos y a renunciar a la primera señal de obstáculos o adversidades. Algunos siguen adelante a pesar de los obstáculos y alcanzan su objetivo. La falta de perseverancia es una debilidad común a la mayoría de los hombres. Es una debilidad que se puede superar con el esfuerzo. La facilidad con que se puede superar la falta de perseverancia dependerá por completo de la intensidad de su deseo. Si escoge su equipo de trabajo con cuidado, tendrá en él por lo menos a una persona que lo ayudará a desarrollar la perseverancia. Algunos hombres que han acumulado grandes fortunas lo hicieron por necesidad. Desarrollaron el hábito de la perseverancia porque estaban tan presionados por las circunstancias que tenían que ser perseverantes. La perseverancia se basa en causas definidas, entre ellas las siguientes. Un propósito definido. Confianza en sí mismo. Planes definidos. El conocimiento exacto. Cooperación. La fuerza de voluntad. Hábito. Síntomas de falta de perseverancia. Número 1. El no reconocer y definir con claridad exactamente lo que uno quiere. Número 2. La dilación. Número 3. Falta de interés en la adquisición de conocimientos especializados. Número 4. Indecisión. Número 5. El hábito de recurrir a las excusas en lugar de crear planes definidos para la solución de problemas. Número 6. La autosatisfacción. Número 7. La indiferencia. Número 8. El hábito de culpar a otros por los propios errores y aceptar que las circunstancias desfavorables son inevitables. Número 9. Debilidad de deseo. Número 10. La voluntad o incluso la tendencia de claudicar a la primera señal de derrota. Número 11. Falta de planes organizados. Número 12. El hábito de no insistir en las propias ideas. Número 13. Querer en lugar de desear. Número 14. El hábito de conformarse con la pobreza en lugar de aspirar a la riqueza. Número 15. La búsqueda de todos los atajos hacia la riqueza. Número 16. El miedo a la crítica. El temor a la crítica es la responsable de destruir la mayoría de las ideas que nunca llegan a la etapa de planificación y acción. Las riquezas no responden a los deseos. Responden sólo a planes definidos, respaldados por deseos concretos a través de la perseverancia constante. Noveno principio. El poder del equipo de trabajo. El poder, como se usa el término aquí, se refiere al esfuerzo organizado que le permite a una persona transmutar el deseo en su equivalente monetario. El esfuerzo organizado se produce a través de coordinación de los esfuerzos de dos o más personas que trabajan por un propósito definido en un espíritu de armonía. La característica económica es evidente. Las ventajas económicas pueden ser creadas por cualquier persona que se rodee con el asesoramiento, los consejos y la cooperación de un grupo de personas dispuestas a ayudarle de todo corazón en un espíritu de perfecta armonía. Esta forma de alianza cooperativa ha sido la base de casi todas las grandes fortunas. Si comprende esta verdad tan importante, podrá determinar definitivamente su situación financiera. Décimo principio. El misterio de la transmutación del sexo. El significado de la palabra transmutar es, en términos sencillos, el cambio o la transferencia de un elemento o forma de energía a otra. La emoción del sexo trae consigo un estado de ánimo. El deseo de expresión sexual es innato y natural. El deseo no puede y no debe ser sofocado ni eliminado. Sin embargo, se le puede dar una salida a través de la forma de expresión que enriquecen el cuerpo, la mente y el espíritu del hombre. Si no se le da esta forma de salida a través de la transmutación, tratará de hacerlo a través de canales puramente físicos. Si no se transmuta en un esfuerzo creativo, encontrará una salida menos digna. Afortunadamente, la persona que descubra cómo darle una salida a la emoción sexual a través de algún tipo de esfuerzo creativo, se elevará a la categoría de un genio. Los 10 estímulos de la mente. La mente humana responde a los estímulos, a través de los cuales puede excitarse a altos niveles de vibración, conocido como entusiasmo, imaginación creativa, deseo intenso, etc. Los estímulos a los que la mente responde con mayor libertad son los siguientes. Número 1. El deseo de expresión sexual. Número 2. El amor. Número 3. Un ardiente deseo de fama, dinero o ganancia económica. Número 4. La música. Número 5. La amistad entre personas del mismo sexo o del sexo opuesto. Número 6. Una alianza en equipo de trabajo, basado en la armonía de dos o más personas que se alían para el progreso espiritual o temporal. Número 7. El sufrimiento mutuo, como el experimentado por las personas que son perseguidas. Número 8. La autosugestión. Número 9. El miedo. Número 10. Los narcóticos y el alcohol. La realidad de un sexto sentido ha sido muy bien establecida. Este sexto sentido es la imaginación creativa. La imaginación creativa funciona mejor cuando la mente está vibrando a un ritmo muy alto. Es decir, cuando la mente está funcionando a una velocidad de vibración superior a la del pensamiento ordinario o normal. Cuando se ha estimulado a la acción del cerebro a través de uno o más de los diez estímulos mentales, esto tiene el efecto de elevar al individuo muy por encima del horizonte del pensamiento ordinario y le permite visualizar la distancia, el alcance y la calidad de los pensamientos que no están disponibles en el plano inferior, tales como los que se tienen cuando uno está dedicado a la solución de los problemas profesionales y de negocios. Esta energía puede comunicarse a los demás a través de los siguientes medios. Número 1. Apretón de manos. Número 2. Tono de la voz. Número 3. Postura y porte corporal. Número 4. Vibraciones del pensamiento. Número 5. Embellecimiento corporal. Entre los 30 y los 40 años, el hombre empieza a aprender el arte de la transmutación del sexo. Este descubrimiento es generalmente accidental y con mayor frecuencia el hombre que lo hace es totalmente inconsciente de su descubrimiento. El camino a la genialidad consiste en el desarrollo, el control y el uso del sexo, del amor y del romance. El proceso puede expresarse brevemente así, fomentar la presencia de estas emociones como los pensamientos dominantes en la mente de una persona y desalentar la presencia de todas las emociones destructivas. La mente es una criatura de hábitos, florece con los pensamientos dominantes. A través de la facultad de la fuerza de voluntad se puede desalentar la presencia de cualquier emoción y fomentar la presencia de cualquier otra. El control de la mente a través del poder de la voluntad no es difícil. El control proviene de la perseverancia y del hábito. El secreto del control radica en la comprensión del proceso de la transmutación. Décimo primer principio, la mente subconsciente. La mente subconsciente recibe y archiva impresiones sensoriales o pensamientos, independientemente de su naturaleza. Usted puede sembrar voluntariamente cualquier plan, pensamiento o propósito que desee en su mente subconsciente y traducirlos en su equivalente físico o monetario. El subconsciente actúa primero sobre los deseos dominantes que se han combinado con sensaciones emocionales como la fe. Recuerde que su mente subconsciente funciona voluntariamente, independientemente de que haga algún esfuerzo para influir en ella o no. Esto naturalmente le sugiere que los pensamientos de miedo y de pobreza, así como todos los negativos, sirven como estímulos a su mente subconsciente, a menos que domine estos impulsos y les dé alimentos más deseables de los cuales se puedan alimentar. Todo lo que el hombre crea se inicia en la forma de un impulso del pensamiento. El hombre no puede crear nada que no haya concebido primero en sus pensamientos. A través de la imaginación, los impulsos del pensamiento se pueden transformar en planes. La imaginación, cuando está bajo control, puede ser utilizada para crear planes o propósitos que conducen al éxito en una ocupación elegida. Domine estas 7 emociones que solo pueden ser dominadas por el uso, y las otras emociones positivas estarán a su disposición cuando lo necesiten. No seremos conscientes del dinero si llenamos nuestra mente con emociones negativas. Las 7 principales emociones negativas. Número 1. Mierda. Número 2. Celos. Número 3. Odio. Número 4. Venganza. Número 5. Avaricia. Número 6. Superstición. Número 7. Ira. Las emociones positivas y negativas no pueden ocupar la mente al mismo tiempo. Tiene que predominar una. Es su responsabilidad asegurarse de que las emociones positivas constituyan la influencia dominante de su mente. En este sentido, la ley del hábito vendrá en su ayuda. Adquiera el hábito de aplicar y utilizar las emociones positivas. Con el tiempo, éstas dominarán su mente de una manera tan completa que las negativas no podrán entrar. Décimo segundo principio. El cerebro. Una estación emisora y receptora del pensamiento. La imaginación creativa es el aparato receptor del cerebro que recibe pensamientos liberados por los cerebros de otras personas. Es la agencia de comunicación entre la mente consciente o el razonamiento y las cuatro fuentes de las que se pueden recibir estímulos de pensamiento. La mente subconsciente es la estación de envío del cerebro a través de la cual se transmiten las vibraciones del pensamiento. Décimo tercer principio. El sexto sentido. La puerta al templo de la sabiduría. El sexto sentido a través del cual la inteligencia infinita puede y se comunicará de forma voluntaria sin ningún esfuerzo ni exigencia por parte del individuo. El sexto sentido es esa parte de la mente subconsciente que se ha denominado como la imaginación creativa. También ha sido llamada el aparato receptor a través del cual las ideas, los planes y los pensamientos destellan en la mente. Los destellos a veces se llaman corazonadas o inspiraciones. El sexto sentido es probablemente el medio de contacto entre la mente finita del hombre y la inteligencia infinita y por esta razón es una mezcla de lo mental y de lo espiritual. Se cree que es el punto en que la mente humana entra en contacto con la mente universal. El punto de partida de todo logro es el deseo, el punto final de esa rama de conocimiento que conduce a la comprensión, a la comprensión de lo mismo, a la comprensión de lo demás, a la comprensión de las leyes de la naturaleza, al reconocimiento y la comprensión de la felicidad. Soy Maxi Dionet, muchas gracias por llegar hasta acá.